Cuando nada en la tierra Cuando sobre la tierra No haya ya ni dolor Solo habrá una lumbre Y esa será el amor El amor El amor Para empezar Cuando sobre la tierra No haya ya ni dolor Solo habrá una lumbre Y esa será el amor El amor El amor Para empezar Aplausos Aplausos Aplausos